re guapísima aquí estamos de nuevo vamos a ver cómo le van a estas guapuras no no se puede, tiene que comérselo todo vaya Kenny, no tiene que comer en un año no anda ánimo de comérselo y que se lleve al niño la vacuna y que va porque vio comida celebre esto si pobre Damiánchez Damiánchez Pancho, que pasa niño, que pasa? yo llevo 6 vasos cuando yo traje de mi grupo ah che yo hago helada parece un... yo pensé que era obligación que hubiera sido La chica es así y después de la salsa también es coco y eso de la salsa todo es oxígeno que tiene que comer no todo pero si tienes que usar ajá no por eso yo a la verdad Debole, pero me pregunto. ¿Se dio? ¿Y si pierdes? Si pierdes, te apagas la tarjeta. ¿De veras, Connie? ¿Cuál es la tarjeta así? ¿Cuántas y cinco me salieron las tres? ¿Quieres cada uno? ¿Quieres tres? ¿Está bien? ¿Qué hubiera sido? Dos y este vale como seis, creo. Cuatro, tres, cincuenta, cuatro, cincuenta. ¿La has indigado? Sí, es que aquí tenemos uno de estos. Pero ese no es el monstruo, ¿o sí? No, ese es el más grande. Ah, no, el big es más grande, Milena. Los animales como de un muerto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. La tormenta. Y la brenda también. Ahí viene el mangan, ve. También el mangan. Vaya, panchis, panchis. Llegamos y tenemos público presente por la patria. Saluditos, chicos. Demerson es youtuber. ¿Es un favorito? Usted es youtuber ya, actor del setor Flash. Ay, qué rico, qué rico. ¿El limón para qué es mucho? ¿Y esto para qué? Para los tacos. Para limonadas. ¿Y esto para qué? Qué chistoso es el cocolito. Depende para lo que lo quieras usar. No, aquí en este le voy a echar un poco. No, no, le eche. ¿Qué, no ve que pica? Y nosotros andamos con el estómago creñido. No, pero es que no pica mucho. Lindo, pero la salsa la tienes que usar. Sí, pero... Ajá, eso no es que si quiere. Tienes que usarla. Porque todos los que tienen el ingrediente tienen que usarse. ¿Qué hubiera sido? Vamos a ver cómo le pasa, guapos. ¿Quién tiene su servieta? Sí, es que el de ahí está malo, hermano. Quienita, por el amor de Dios. ¿Qué? ¿Qué amor? ¿Quieres? ¿Qué? 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 Tiene carudo y ya tiene preparado aquí su... ¿El aderezo le faltan a la quesadilla? ¿Cuál queso es esto? No sé. Ah, ese aderezo blanco. Sí, pero ese lo vamos a poner al burrito luego. Te recomiendo. Haciendo planes, ya. En aquello con la cinta. Como es este, como es este. Ya, tú. Este macho no lo ha hecho. Todo se va a guardar. ¿Vaya, ustedes dicen a qué hora? Ve. Qué rico son una de esas tortas. Hacieron aquí, ve. Pongamos de... Sí, porque a la hora de rapidez ya no vamos a hacerlo. Con el tiempo que tenemos ahorita. Cada quien está preparando a su forma. ¿Cómo le decís el trompetazo, Jesús? Démosle ya porque se nos va a enfriar. Así que le damos a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Ale monta! Dijo la Claudia. Viene la Kenny con todo. Comiéndose ese burrito. Ah, no. Con la torta comenzó la Kenny. Viene la Cindy. ¡Eh, bichos! Apoyen a su público ahí. Ve, a su participante favorito. ¿Qué gane voy yo? Ajá, yo también. ¿Qué gane? Vamos, carudo. Yo le voy a poner ahí mis puntos al carudo. Vamos también, vamos también. ¡Qué olivo! ¡Ay, mira, Wendy! ¡Vamos, sí, espérate! ¡Ale, Wendy! Está con todo, con el burrito. Miren, gente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sí, ya, Wendy! ¡Ah, negrito! Vienen con todo, con todo. Vienen aquí ya van con la torta. Ya van terminando la torta. Los tacos. La Milena. Vamos a ver. Vamos a ver la Milena. ¿Cómo viene con esos ánimos? Con esa hambre que se maneja, dice. Así dice. ¿Es que todo ahora es un mío? No es lo que digo. ¡Taperro, señores! Dijo la Kenny. ¡Taperro! ¿Qué hubiera sido? Y más que esa tortilla de trigo, ¿verdad? La de las que sabías y la del burrito. Es más aturador. La niña Carmen está preocupada. ¡Re guapísima! ¿Cómo vamos, guapa? No hable, no hable. Coma. Más que me aguare. Solo le páname así con un like, que está bien. Y un dislike, que está mal. ¿A quién le va a usted, niña Carmen? Otro con Damiano está muy bien en la cuesta. ¿A quién le va a usted? A la huente. A la teta, a la Milena y a José. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Le valió, miren. Le valió el cariño. ¿A quién le va a usted, a quién le va, pa? ¿A quién le va, pa? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La Wendy viene con todos los poderes. Esto está perro, señores, dijo el señor. ¿Hasta la mía? ¿A la mía? ¿Usted está tomando de aquí, vos? Sí, yo, Chepe, trajo, va, Chepe. No, no trajo, se le apelizcó, ¿eh? La mía, Chepe, déjame y ya está, quería ver. ¿La tengo la mía? Ah, pero pensé en vos, mira, Milena. Vaya, y aquí vamos a ver, la Milena va con la torta ahorita, Chepe con la quesadilla y les queda el burrito entero, así que pónganle mente, pónganle mente, vamos a ver. Creo que los que van ahí más, más atrasaditos, la teta con la Wendy. Sí, está más atrasadito. ¿Usted está tomando la torta? Es muy delicante eso. Todo esto es delicante. Es que si hay mucha salsa, le pusieron. ¡Eso, negrito! ¡Apóyela, apóyela! ¿A quién le va, pues, ni a Carmen? A todos menos a la Cindy y a la Kennedy. Del ganador, del ganador. Y a mi tía Wendy. ¡Eso, Chafi! ¡Eso, eso! ¡Me llega, me llega! ¡Me llega! ¡Me llega! A la Milena con... ¡Vamos, Elia! ¡Cómame, amor! ¡Vamos, vamos, vamos!